...con el que busca salir como el gran ganador del concurso. El actor cómico Gino Arevalo nos reveló su gusto por los Juegos en Red. Él se encuentra en un nuevo entrenamiento para poder ganar el concurso, que un local dedicado al rubro inició debido a la gran demanda de ese tipo de entretenimientos. Estoy acá ensayando porque ya se viene la final, pues. ¿Final de qué? De la ESBWC. ¿Qué es eso? Es este para que jueguen. Para jugar. ¿Juegos en Red? Sí, Juegos en Red. Lo que pasa es que yo no tenía ni Atari antes y ahora se me está presentando la oportunidad, pues, de hacer esto de la ESBWC. ¿Te vas a inscribir con un grupo de amigos? La gente puede venir. Un ratito, ya voy a perder. Amigo Juan Carlos. ¿No, Juan Carlos? Vamos a competir, ¿no? Claro, por cierto. El cabezal, el caremuela, estoy ahí. Quiero invitar a toda la gente que venga a inscribirse acá a la ESBWC, acá en San Borja. Los de recargados van a venir acá a jugar. Este, me gustaría invitarlos a... ¿A con quién jugarías? A mi amigo Quique Suero, con mi amigo Quique, a Martín y a Cachay los trajeran para que se los traguen. Como carnada. Por la bocaza. Un ratito, voy a seguir jugando. Bueno, estos concursos hay, pues, ¿no? Así, a nivel internacional. Internacionales, claro, claro. De repente estás jugando a las 3 de la mañana con un fulano en Corea, no sé. Claro, claro, eso es lo divertido, ¿no? Estar conectados todos. Lo peligroso también con la gente que tiene que estudiar más bien. Es cierto, es el papá, hablando del papá. Deja jugar a los chicos, por favor. Toda su hora, toda su hora. Doctor Chapatín. Bueno, vamos a ver. ¿Ha visto este comercial también?